Acá viene Neri Domínguez de lo mejor de Central, le pone para Lagos, desborda Lagos, está en el área, el centro al medio, no puede, el Toni Medina, le queda otra vez a Lagos, la juega atrás, ahí está Mendes, le pegó, ¡GOL! ¡GOL! ¡GOL de Central! ¡GOL de Rosario Central! El pelotazo de Mendes, le recibe adentro del área como número 10, metió el cañazo con pierna derecha, casi le arranca el arco a Bertoli, muy bueno el desborde por la izquierda de Lagos, después de una gran sesión de Neri Domínguez, de lo mejor del canalla, el desborde de Lagos, el centro al medio, el rebote le quedó a Lagos que la puso atrás, y Mendes, en la posición del 10, le pegó un violento derechazo para inflar el arco de Bertoli, a los 31, descuenta Mendes, está en partido otra vez el canalla, pierde 2 a 1 ahora, Jesús Mendes, autor del gol antepatronato.